Amor sin dinero, pobrecito como soy Yo te amo muy sincero, por la sierra no me voy A tu lado baby, estoy aquí hasta el final Me cambiaste todo, si yo soy tu animal Si yo soy tu animal Hola, dos, tres, cuéntame una bulería, mami Solo una vez, me gusta tu fantasía Cuatro, cinco, seis, las palabras no me faltan Si tus besos muy calientes, escucharlos como cantan Más de ti enamorado para el fin Vente aquí quiero sentir el perfume de tu piel Esta noche eres mía, solamente un momento Por favor mi amor, te pido cada día Que te olvidaste lo... Baby, amor sin dinero, pobrecito como soy Yo te amo muy sincero, por la sierra no me voy A tu lado baby, estoy aquí hasta el final Te cambiaste todo Si yo soy tu animal Tengo ganas de ti, día y noche mi amor Siento calor en mí, dentro en mi corazón Contigo quiero hacer amor, contigo quiero hacer amor, amor, amor Amor sin dinero, pobrecito como soy Yo te amo muy sincero, por la sierra no me voy A tu lado baby, estoy aquí hasta el final Me cambiaste todo Si yo soy tu animal 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 Gracias por ver el video.